Y seguimos recopilando datos. Hace cuatro años, los datos que disponíamos del Observatorio sobre Mercado de Trabajo y Estadísticas para Personas con Discapacidad, o DISMED, señalaban que la tasa de actividad es del 28,1%, es decir, 8,7 puntos por debajo de la juventud sin discapacidad. Además, la tasa de empleo es del 11,1% frente al 20,5% y la de paro supera en 16,3 puntos la del resto de los jóvenes, situándose en el 60,3%. Todos estos datos, junto a la experiencia acumulada, nos llevan yo creo que a dos conclusiones que vosotros estáis sacando inmediatamente. La primera es que en España se está desaprovechando muchísimo talento joven y, concretamente, talento joven de jóvenes con discapacidad. Y la segunda es la necesidad, la importancia de que se hagan alianzas para que conjuntamente se diseñen acciones para cambiar esta situación. Bueno, ahora vamos a tener un momento para escuchar a Virginia Carcedo, secretaria general y directora de Transformación, Excelencia e Igualdad de Fundación 11 y secretaria general de Inserta Empleo, porque nos va a explicar más a fondo sobre este tipo de programas. Después, vamos a escuchar también, vamos a tener la oportunidad de escuchar también las intervenciones de don Francisco García Cano, director general del Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid. También a Daniel Álvarez Barros, presidente de la Comisión de Juventud del CERMI estatal. Carmen Montes, directora regional de Inserta Empleo Madrid. Y de Luis Miguel González Gómez, de P&C Advisor, Consulting Europe and UK, de BP. Así que, Virginia, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a esperar a que vengan el resto de los componentes de este momento de testimonios y de declaraciones para poder empezar. Estamos deseando ya también de escucharos. Enhorabuena, de todas maneras, por toda la organización de este evento. Yo creo que estamos de acuerdo y que, bueno, mientras esperamos, ¿por qué no dar un aplauso a la organización del evento, a todo el equipo? La verdad es que es un gusto el poder compartir experiencias, testimonios en un entorno de intimidad y también de intimidad, aunque estemos online, conectados con toda la gente que nos está escuchando y viendo en la plataforma online. Bueno, pues, Virginia, muchísimas gracias por venir. Gracias por empezar esta tanda de declaraciones. Así que, que disfrutéis vosotros también desde el escenario. Gracias. Muy bien. ¿Estamos todos ya? ¿Todas y todas ya? Estamos. Muy bien. Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias, Lari, por tu excelente moderación. Desde ayer, que hemos estado todo el día en las distintas mesas, con el fin de la jornada de ayer, con un enfoque también musical y un poco de ocio, que también no olvidemos que para el empleo y para la activación también es muy importante. Todo lo que hemos hablado esta mañana en las distintas mesas. La ponencia magistral del CISCO y hoy también de Mireia. O sea, que estamos muy contentos. Y lo que ha dicho Lari, yo quería dar las gracias primero al equipo de Fundación ONTE Inserta Ampleo, que han estado involucrados en esta organización de este proyecto, de este congreso. También dar las gracias a todos los técnicos, directores y directoras de Inserta en Territorio también, que están aquí, que nos acompañan, que son los técnicos y técnicas alianzas y que han aprendido y que han extendido, luego lo explicaremos, su buen hacer, más allá de donde veníamos haciendo en Inserta desde el principio, que trabajábamos más específicamente en empleo y formación. Y ahora hemos empezado a trabajar en otras cosas muy importantes y necesarias para el empleo. Dar las gracias a Garantía Juvenil, cuya coordinadora después nos acompañará en la mesa de cierre o en la clausura del congreso, porque este proyecto que hoy vamos a cerrar y este congreso que cerramos no habrían sido posibles sin la confinanciación del Fondo Social Europeo y la iniciativa de Garantía Juvenil, que nos han dado la oportunidad de trabajar piel con piel y de hacer importantes descubrimientos y sobre todo de también estar cada vez más cerca de los jóvenes y las jóvenes con discapacidad que buscaban empleo o que no lo buscaban pero que después se han activado. Así que lo primero es agradecer a todos y todas. Bueno, esta mesa redonda, somos los últimos y las últimas y la verdad que le hemos diseñado un poco como un cierre y como un balance, muchas de las cosas que se van a decir aquí seguramente se habrán ya comentado en otras mesas y en los corrillos del café, del catering de ayer y los habréis comentado entre todos y todas los jóvenes que estáis aquí también que sois del programa operativo de empleo juvenil y que habéis venido también para aprender y para enseñarnos cómo hay que trabajar con los jóvenes para encontrar un empleo, para trabajar conjuntamente, porque encontrar un empleo no es una labor solo de los jóvenes, sino también de las que estamos aquí, de las empresas, de las administraciones y yo creo que es uno de los elementos importantes. Como digo, en esta mesa vamos a hacer balance de varias cosas, vamos a intentar poner también ideas de cómo trabajar en el futuro, porque lo importante de este proyecto es que hemos aprendido muchas cosas y queremos que no se pierdan, sino que sirvan como base para lo que después vendrá. Y sobre todo en esta mesa también hemos dado cabida a los distintos agentes del ecosistema, de la alianza, de la activación de los jóvenes con discapacidad que buscan un empleo. Tenemos una empresa, después lo contaré y lo ha comentado Lari, está Luis Mí. Tenemos la academia también, la parte de Francisco, la parte de trabajo social. Tenemos un joven, Daniel, que es un joven muy relevante. Y tenemos a Carmen Montes, que es la directora regional de Inserta Empleo en Madrid, que también va a explicar todo lo que desde Inserta hemos hecho y que hemos aprendido. Así que yo creo que en esta mesa vamos a condensar todo el conocimiento y vamos a intentar cerrar con unos key points que nos sirvan para también a nosotros y todas las entidades que trabajan con jóvenes con discapacidad como forma de ayudarnos a co-crear futuros proyectos. Bueno, yo por introducir, sí que me gustaría poner sobre la mesa algunas cosas que yo creo que todos hemos visto y que se habrán comentado durante el Congreso. Bueno, primero nos encontramos ante una realidad social muy diferente para los jóvenes sin discapacidad y para los jóvenes con discapacidad. En teoría no hay diferencia, pero de facto, lo hablábamos antes en la sala que estábamos esperando para entrar, lo hablábamos, no debería ser diferente, pero realmente al final en la práctica sí que hay alguna diferencia. Por ejemplo, los jóvenes sin discapacidad, en la mayor parte de los casos, una vez que terminan sus estudios, pues acceder al mercado laboral se convierte, al mundo laboral se convierte en su máxima prioridad y buscan las diferentes opciones a las que pueden acceder. Y no pasa lo mismo o no estamos viendo nosotros lo mismo en muchos casos a las personas con discapacidad. Muchas veces porque te acabas desanimando, porque tienes tantas dificultades, hay apoyos que se sobreentienden que se tienen y luego no se tienen, que al final te desánimas o te es mucho más complicado y realmente llegas a una situación de desventaja a donde otras personas han llegado antes. En el caso de los jóvenes con discapacidad, una vez que finalizan sus estudios, en muchos casos el acceso al mercado laboral no es algo que tengamos o que tengan en cuenta, no lo piensan. Quizá nos dedicamos a seguir estudiando mientras pensamos que estamos preparados o pensamos que nunca estamos lo suficientemente preparados y realmente al final también hay otras cosas más allá de estudiar. Es importante estudiar y formarse, pero también hay cosas relacionadas con el ocio, como hablábamos ayer, y también estudiar si uno lo elige está bien, pero creemos que primero cuando uno tiene una preparación es importante ponerla a jugar y que las empresas, que el mercado laboral la compre, porque los jóvenes con discapacidad tienen muchas, muchas competencias más allá de las hard skills que pueden aportar y que después veremos. Pero es que lo que hablamos ahora, esto no solo lo piensan los jóvenes en su propio entorno, también tienen en mente estas cosas. Las familias a veces sobreprotegen y piensan, bueno, pues mi hijo, mi hija, pues para qué va a sufrir, o lo hacen de tal manera que al final necesitamos tener ciertos aprendizajes y no los tenemos. Ante esta situación y desde Certa Empleo, pues vimos más que necesario poner y paliar esta situación, generar un proyecto que estuviera relacionado con todo esto y dotar de herramientas a los jóvenes y su entorno para emprender el proceso de búsqueda activa de empleo. Y que este proceso fuese un éxito, porque al final, si tú emprendes tu búsqueda, pero al final son fracasos, el ejemplo no existe. Y es importante también tener referentes de personas jóvenes que han tenido un éxito. Ayer lo vimos con Chesco. Al comienzo del año 2018 presentamos el proyecto Alianzas con el Talento. Ya lo hemos comentado antes, el Fondo Social, la Garantía Juvenil. Y fue muy importante porque nosotros siempre habíamos trabajado con jóvenes que más o menos estaban en búsqueda activa de empleo. Y en este proyecto lo que hacíamos era buscar, sacar el colectivo oculto que llamábamos nosotros. Jóvenes que no sabíamos dónde estaban. Realmente se sabe que están por las estadísticas, pero nadie sabíamos dónde ellos. No teníamos conocimiento de su ubicación o por qué no estaban en las estadísticas, pero no estaban en nuestros recursos, ni siquiera en los del SEPE, que también nos lo comentaban. Entonces, vimos que era muy importante traer a esta gente, a estos jóvenes y a sus familias al entorno laboral, porque no nos olvidemos que el trabajo nos ayuda a ser autosuficientes y a ser ciudadanos activos y que sirve como forma también de empoderamiento. Y vimos que es una forma también de que confíen en sus capacidades. Con lo cual, nosotros pensamos que este proyecto ha sido especialmente exitoso, sobre todo con este primer congreso de jóvenes con discapacidad y sobre todo también con los proyectos que hemos venido presentando. Nuestros objetivos eran, a priori, parecían bastante ambiciosos. Queríamos activar a más de 2.000 jóvenes con discapacidad y queríamos que 500 encontrasen su primer trabajo, que parecen pocos, pero al final hemos visto que ha sido complicado. Y para conseguir esto hicimos acciones en todas y cada una de las provincias y de las regiones que teníamos en España y formamos y se pusieron sobre la mesa lo que hemos llamado técnicos y técnicas alianzas, que os decía antes. Que son personas que trabajaban con los institutos, con los orientadores, con la distinta comunidad educativa para conseguir que no hubiese tanto abandono escolar. Luego comentaremos algunas iniciativas que hemos puesto sobre la mesa, pero este congreso nos ha servido también para darnos cuenta que hay que seguir perseverando y que sobre todo tenemos que tener en cuenta lo que los jóvenes con discapacidad necesitan y quieren. No ser nosotros los que desde aquí digamos lo que ellos necesitan, sino en nuestra experiencia y hacerlo inclusivo, un proceso inclusivo que les tenga en cuenta a ellos, a sus familias, a los formadores y demás. Podemos decir que hemos activado a más de 3.000 personas y la mayoría de jóvenes y de estos hemos conseguido que haya en torno a 470 personas jóvenes que han conseguido un empleo, su primer empleo. Nos parece una labor muy importante que no habríamos podido hacer solos. Aquí tenemos a las empresas, al movimiento asociativo, con lo cual vemos que todo esto, cuando se activa y cuando se busca generar proyectos con impacto, como dicen los ODS, tenemos que hacerlo en partenariado. Público-privado, privado-privado, público-público, pero juntos. Porque realmente, como se dice, si no queremos dejar a nadie atrás, todo el mundo tiene que contribuir aportando lo que necesitan y su conocimiento. Decir que de todas estas actuaciones, el 41% son jóvenes chicas con discapacidad, el 44% lo hemos conseguido gracias a sinergias y el trabajo realizado con el movimiento asociativo y el 42% a través de trabajo realizado con la comunidad educativa. Así que también dar las gracias a los profesores y profesoras, que también nos ayudan mucho y que muchas veces son un elemento muy dinamizador de que los jóvenes sigan estudiando y también vayan al mercado laboral. Por mi parte, me gustaría, bueno, la idea que he compartido con los ponentes y que me han comprado, afortunadamente, es presentaroslos primero un poco y ir preguntándoles alternativamente distintas cosas, porque creo que es importante tener distintos puntos de vista. Vamos a empezar primero con Francisco García Cano, que es el director general del Colegio Oficial de Trabajo Social en Madrid. Es licenciado en Trabajo Social por la Universidad Complutense y cuenta con una amplia experiencia en el trabajo con personas con discapacidad y con colectivos en riesgo de exclusión. Nos comentaba antes que tiene mucha experiencia y nos comentaba también muchas cosas que tienen que ver con los trabajadores sociales. Muchas veces son las personas que ayudan y que ponen sobre la mesa los servicios sociales y las personas que buscan empleo. Una importante conexión. También nos acompaña Carmen Montes, como yo decía, es la directora regional de Madrid, una persona que tiene una gran experiencia. Ha sido mentorizada por grandes empresas a nivel español. Ella proviene de Asturias y realmente se ha formado, es psicóloga de profesión y se ha formado en muchas cuestiones, no solamente con el trabajo de orientación, sino también el tema empresarial. Tenemos también a Daniel Álvarez Barros, que es presidente de la Comisión de Juventud del CERMI Estatal, que forma parte también de la Comisión de Garantías del Instituto Español de la Juventud y que también nos va a aportar sus conocimientos. Trabaja en la ONCE. Y por último tenemos, como ha dicho Laria, Luis Miguel González Gómez, que es B&C Advisor y que lo hemos traído por BP, que es una de las empresas con la que venimos trabajando muy estrechamente, no solamente en estos temas, sino también en temas de diversidad, que yo creo que también es muy importante en estos momentos. Bueno, voy a haceros una pregunta a todos. Yo creo que vamos a empezar por aquí. Como expertos en jóvenes o más o menos en trabajos con jóvenes y también como expertos en iniciativas que fomentan la inclusión laboral, ¿cuál creéis que es el mapa de empatía del joven con discapacidad a la hora de abordar la búsqueda activa de empleo? No sé, el aspecto emocional, el aspecto cognitivo, comportamiento, recursos, ¿no? ¿Cuál creéis que es? No sé, vamos a empezar, si te parece, por ti, Daniel. ¿Qué te parece? Vale, perfecto. Se me escucha. Sí. Vale. Vale. Pues, a ver, en mi opinión, para poder hacer un mapa de empatía eficaz, hay que partir desde varias aristas. Por un lado, ¿qué siente la persona con discapacidad que se enfrenta a buscar un empleo? Pues, siente miedo, siente inseguridad, tiene prejuicios. Y todo esto, pues, motivado muchas veces porque tiene el sentimiento de falta de preparación. No se siente, vamos, lo que llamamos actualmente ese síndrome del impostor, que a lo mejor yo no puedo dar la talla en el trabajo al que voy a desempeñar o lo que sea. También, lo que comentaba Virginia, afecta muchísimo. Ese sentimiento de paternalismo por parte de nuestros padres y familiares, que también muchas veces nos sobreprotegen y al mismo tiempo alimentan nuestras inseguridades más allá de darnos ánimo a enfrentarnos al mundo, ¿no? Luego, también hay que tener en cuenta qué es lo que escucha esta persona. Y las personas con discapacidad, pues, a menudo se enfrentan a críticas, a juicios de valor del tipo, eres joven, no sé qué hacer contigo, mejor que lo haga otra persona porque lo hace más rápido, es que esto no está adaptado, no está preparado, es que, pobrecito. Ese tipo de comentarios que al final lo que hacen es alimentar mucho más por ese sentimiento de miedo, de prejuicios, de inseguridades. Luego, ¿qué vemos nosotros las personas con discapacidad a la hora de buscar un empleo? Pues, lo de siempre. Muchos obstáculos de accesibilidad, etc. A veces falta de información, a veces falta de apoyo. Esto, evidentemente, a nivel general. Evidentemente, existen sus excepciones. No es siempre así, pero en la mayoría, o por lo menos desde mi perspectiva, como representante del movimiento del asociacionismo, pues, sí que, vamos, son las preocupaciones que solemos ver. Luego, ¿qué hace esta persona? Ante toda esta situación, pues, tiene dos opciones. O simplemente, hacerse un lado y dejarse superar por la situación, o reivindicar sus derechos y seguir luchando, y ser proactivo en la búsqueda de empleo y enfrentar los problemas. También hay que tener en cuenta cuáles son las carencias de estas personas. Y, pues, a menudo nos conseguimos con sentimiento de que no somos escuchados, de que nos abandona la sociedad, de que pedimos ayuda y no nos la dan. Esto, como vuelvo y repito, a nivel general. Y ya finalmente, para completar este mapa de empatía, hay que saber las necesidades de la persona. Que esto, evidentemente, cada persona es un mundo, cada persona vive la discapacidad de una manera, cada persona tiene unas necesidades específicas derivadas de su situación que no son las mismas para todas las personas. Por lo cual, para hacer un verdadero mapa de empatía efectivo, pues, hay que tener en cuenta todas estas cuestiones para poder apuntar a soluciones concretas. ¿Alguno de vosotros queréis añadir algo más de lo que ha comentado Dani? No sé, vuestra experiencia, Francisco, Carmen, Luis, Mí. Bueno, ¿se oye? Sí, ahora sí. Yo quería añadir algo a lo que ha dicho Daniel. Y es que yo creo que el mapa de empatía se hace un poquito complejo, por lo menos desde el trabajo social, se hace un poquito más complejo porque, además de todo lo que ha dicho Daniel, existen lo que denominamos interseccionalidades. Quiero decir, ya estamos aquí hablando de partida de dos interseccionalidades, que es la edad y la discapacidad. Y dentro de la discapacidad tenemos un abanico enorme de situaciones diferentes. Pero, claro, aparte de eso está el género, aparte de eso está la familia en la que una persona ha nacido, aparte de eso está la comunidad en la que se enculturiza y en la que se socializa, aparte de eso puede una persona tener unos signos más o menos, un aspecto más o menos racializado. Es decir, hay un montón de elementos que en lo individual puede afectar en la búsqueda de empleo. Y que en ocasiones perdemos de vista en esta cuestión, que a veces no tenemos más remedio que vernos abocados o abocadas, en general servicios más o menos generalistas y servicios medianamente que intenten acoger a la mayor parte de personas. Y entonces aquí me surge un pequeño ejemplo, que a lo mejor tiene que ver con lo que luego vamos a hablar, pero ya lo incorporo. Imaginémonos, desde el trabajo social, imaginémonos que estemos en una piscina y que los bañistas van con un gorro de un color determinado. Cuando estamos hablando de discapacidad o estamos hablando de otras cuestiones, pues a veces a la persona le ponemos un gorro de un color determinado o una etiqueta. Y imaginémonos que los socorristas, vamos a poner que somos las trabajadoras sociales, o puede ser el sistema de protección con el que nos hemos... El no tener en cuenta todo este tema de las interseccionalidades, lo que el problema en sí es que al final, y tiene que ver con esto que hablabas antes, de gente que no aparece, de la gente desaparecida que tiene la misma necesidad pero que no la encontramos, es que cuando se nos ahoga un bañista con el color rojo, pues el socorrista que lleva el bañador de color rojo se tira a la piscina y va a socorrerle. Si se nos ahoga alguien de color amarillo, pues lo mismo. Pero ¿y qué pasa si se nos ahoga alguien con un color malva y no tenemos socorrista de color malva? ¿O qué pasa si se nos ahoga alguien que tiene un gorro de flores y no tenemos ningún bañista con un...? Pues esto es lo que nos está pasando en muchas ocasiones. No atender a esa diversidad, a veces lo que nos ocurre es que no podemos atender realmente la diversidad del problema. Y al final nos desaparece gente, las estadísticas nos desaparece gente en toda esta dificultad. Entonces, creo que es un problema complejo, de partida creo que es un problema complejo, yo esto lo había apagado, creo que es un problema complejo, disculpad, si me ha ido la idea. Creo que es un problema complejo y en la resolución del problema, por lo menos desde el trabajo social, creo que debemos de invitar a un montón de distintos agentes y de distintos ámbitos a resolver el problema. Pero no creo que podamos resolverlo desde una única manera, teniendo un poquito esta parte de las interseccionalidades que decía. Fíjate, esto es lo que estás contando y me resuena mucho una pregunta que le pensaba hacer a Carmen después, pero se la voy a hacer ahora. Porque, claro, para poder atender a los distintos gorros, bañistas o personas que nos podemos encontrar en una piscina, yo creo que este proyecto a Inserta le ha servido para actualizarnos o para hacer cosas para al menos detectar a esos, podemos decir así, personas que no teníamos en el radar. Carmen, a mí me gustaría que nos contases, más allá del mapa de empatía, que si quieres mencionar algo me parece bien, pero más allá de esto, que nos contases qué ha aportado este proyecto a toda la intervención que hacía Inserta, que estaba muy centrada en el empleo y que a veces sabíamos que existían, pero lo hacíamos de manera fáctica, pero que ahora lo hacemos de una manera, digamos, estandarizada y que lo incluimos dentro de nuestras rutinas de trabajo. ¿Qué ha aportado? Sí que me gustaría hacer una reflexión muy corta sobre el mapa de empatía, porque cuando lo estaban comentando los compañeros, creo que no podemos abordar el mapa de empatía de los jóvenes si no abordamos ese mapa de empatía de cada una de las personas que estamos hoy aquí, que hemos estado estos dos días aquí y que trabajamos para que más personas con discapacidad tengan una oportunidad de empleo. Yo os iba a invitar, no sabía si me tocaba la primera a intervenir o no, pero sí que os iba a invitar. Como jóvenes, no, porque he visto muchos jóvenes con ilusión, con ganas, con motivación, que se mueven, que lo intentan, que hacen todo el esfuerzo posible para llegar, pero también nos iba a invitar a todos como profesionales a reflexionar sobre qué sentimos, qué hacemos, cómo nos comportamos y si atendemos a lo que escuchamos o no. Y yo creo que Alianzas es precisamente el resultado de ese esfuerzo. En Inserta llevamos muchísimo tiempo trabajando para el empleo de las personas con discapacidad, nos dimos cuenta de que los jóvenes con discapacidad teníais necesidades específicas, que estabais un poquito más lejos, que había que trabajar de forma diferente con vosotros y con las empresas, que siempre habían sido las piezas fundamentales de nuestro puzzle. Poner el foco en las capacidades de las personas que llegaban a Inserta a buscar empleo, de las personas con discapacidad y generar oportunidades en el ámbito laboral. Y Alianzas lo que nos ha permitido es sumar a muchísimos más agentes a todo ese proceso. Realmente tener en cuenta ese ecosistema que comentaba Virginia, un ecosistema en el que no podemos poner toda la responsabilidad en los jóvenes, ni toda la responsabilidad en las empresas, sino que las familias juegan un papel fundamental. Los educadores y educadoras, el sistema educativo son claves para lanzar a esos jóvenes hacia formaciones que realmente respondan a su vocación y puedan suponer un éxito. También para que esos jóvenes con discapacidad no abandonen, sigan peleando. Como decía Cecilia, Carmen Cecilia, no tiren la toalla. O sea, realmente son agentes muy, muy importantes. Y luego tendremos también al resto de profesionales, profesionales que no trabajan directamente en el empleo, que trabajan a veces en los propios procesos de rehabilitación, en aspectos más sociales, en esa interseccionalidad de otras variables. Alianzas nos ha permitido sumarlos a todos, engancharlos a todos, poniendo ese método y esa estrategia y creo que con un equipo muchísimo más fuerte. Creo que si algo nos ayuda el Fondo Social Europeo es a ir transformando las entidades, ir transformando los equipos para realmente adaptarnos a las necesidades que tenéis cada uno de vosotros. Nosotros esto lo hemos hecho desde el terreno, saliendo a la calle, yendo a las entidades del movimiento asociativo, sentándonos con ellas, preguntándonos qué queremos hacer, qué podemos hacer, qué es lo que no estamos haciendo, siendo muy críticos con nosotros de manera individual, valorando cuáles son nuestros estereotipos, porque como profesionales también tenemos mitos sobre la discapacidad, también tenemos estigma, y cuando reflexionamos sobre él con otros compañeros que empujamos todos hacia eso que es la inclusión y que yo creo que ya me atrevería a llamar normalización, pues resulta más fácil generar ese cambio. Entonces, de una forma muy abstracta, aunque luego lo aterrizaremos más, yo creo que Alianzas nos ha puesto los recursos profesionales, pero también nos ha ordenado cómo relacionarnos con el resto de partes implicadas, darles el protagonismo que tienen y que sí que está muy bien pelearse, luchar, pero no tenemos que ser, sí los superhéroes que hablaba Álvaro, pero en el mapa de empatía sale muchas veces que los jóvenes con discapacidad intentáis demostrar más para que se vea que sois iguales que el resto. Creo que tenemos que dejar de pensar que tenemos que demostrar más, tenemos que jugar en igualdad de oportunidades y Alianzas nos ha permitido también colocar a esos jóvenes que estaban en esa segunda fila, a esas 3.500 personas jóvenes que no se habían planteado el empleo como una opción, las hemos ayudado a dar un paso adelante, a que sus familias se sientan seguras, a que sus formadores les acompañen en ese proceso y si 500 han conseguido una oportunidad laboral, yo creo que lo estamos haciendo bastante bien. A mí me recuerda que Alianzas es como el anillo único, nos ha ayudado a juntarlos a todos y eso es muy importante, no siempre hay que tener esa perspectiva. A mí, de lo que ha comentado Carmen, Luismi, esto es como todo, tú llamas al teléfono y tiene que haber alguien al otro lado que responda, un prompt que nos sirva para comunicar, que los jóvenes puedan comunicarse con las empresas. Tú como EBP eres una empresa referente en muchas cosas, y yo creo que nos gustaría conocer de tu mano las políticas de EBP, pero también consejos o cuestiones que tú veas que pueden ser de interés para los jóvenes que buscan empleo y que son los que las compañías valoran al incorporar talento joven y diverso, porque de esto va este congreso y de esto va lo que estamos haciendo aquí, que más gente cada vez tenga un trabajo y se pueda independizar y que haya, no se desperdicie, esto que llamamos la fuga de cerebros, que no solo sea que la gente se va afuera, sino que la gente que está aquí pueda trabajar. Luismi, tú como empresa, como empleador, ¿cuáles son las principales cuestiones que resaltarías sobre cómo las empresas atraen y tienen en cuenta el talento joven y diverso? Pues sí, efectivamente. Muchas gracias, Virginia. Y ya lo adelantan también los compañeros y también lo comentábamos en el backstage. Al final, los jóvenes, pues tengan o no discapacidad, pues son jóvenes, da la coincidencia además que en los últimos años hay cuatro generaciones que están conviviendo y van a convivir más aún, porque cada vez nos vamos a jubilar más tarde. Entonces, los centros de trabajo, las empresas, pues tienen que ser centros muy inclusivos. Hablamos de discapacidad, hablamos de diversidad en todos los aspectos y ese talento, que el talento no tiene apellidos, al final el talento que tanto mencionamos las empresas, pues es real, ¿no? Entonces, mencionabais mucho y a mí es un tema que me interesa, la parte educativa tiene que estar súper conectada con la parte de empresa. Sin duda, la inversión, es una inversión, no es otra cosa, que se hace a través de los cauces formativos, es algo que capacita, por un lado, a las personas y por otro lado, les da esa autonomía que también mencionabais antes. Una persona tiene que ser autónoma desde el principio. Tú, al final, por muy bueno que seas, por muy persona que tenga unas capacidades X, si no las entrenas, si no se te da esa oportunidad, sin duda eso se pierde y es una lástima. Entonces, a partir de ahí, pues vienen cualquier cosa que tiene que ver con lo que es la fuga de cerebros, gente que al final hace que su vida lo pasa mal en el día a día y eso no puede ser. Entonces, por ejemplo, os pongo un ejemplo rápido que no me quiero tampoco prolongar demasiado. Nosotros hemos, desde hace ya dos años, llevamos, tenemos una alianza con la Fundación 11 donde llevamos 30 contrataciones hechas con vosotros y hacemos formaciones y prácticas no laborales en las estaciones de servicio. Ya llevamos hechas tres o cuatro en Canarias, hemos hecho aquí en Madrid también y los perfiles que nos vienen son muy diversos como tienen que ser y van un poco en línea y van, al final, están en la agenda que tenemos como empresa, es el principio 14 que tenemos de ser diversos allí donde operamos, aparte de por un tema ético, como os podéis imaginar, o moral, que por supuesto es así, es porque creemos que así vamos a ser más rentables. Es decir, a mí no me vale de nada que en una estación de servicio pues sean, yo que sé, vamos a Canarias pues todos morenos, con ojos negros, ahí muy bronceados todos, pues no. Al final, pues cada uno es como es, cada uno viene de donde viene y eso creemos que es justo y que tiene que ser así. Entonces, por nuestra parte, ya te digo, encantados, Virginia, de seguir colaborando y estoy seguro que a futuro tendremos muchos más ejemplos de los que a día de hoy tenemos y cualquier cosa que podamos ayudar, pues ya sabéis. Bueno, yo por poner sobre la mesa varias cuestiones también importantes, ¿no? Yo creo que, ahora se lo preguntaría a Francisco, pero hay varias cosas que yo creo que las empresas también pueden hacer, y es también trabajar muy de cerca con las personas jóvenes con discapacidad y con las entidades que intermediamos con ellas, también para ser un poco más, en algunas ocasiones, menos estrictos en lo que tiene que ver con un perfil, ¿no? Al final, cada vez más estamos viendo que las hard skills son cosas que no nos duran casi, ¿no? El plazo de durabilidad de los conocimientos que tenemos, antes eran casi 20 años y ahora como dos o tres años, o sea, estamos viendo que la hard skill es un tema que a veces en España las empresas se centran mucho, pero que creemos que lo que importa ahora son las soft skills, que es aquello en lo que tú eres, bueno, resiliente, trabajo en equipo, ¿no? Y que creo que muchas personas con discapacidad jóvenes también pueden aportar y que creo que también se tiene que valorar más por parte de las empresas. Yo creo que es un elemento importante y que va a ayudar mucho a todo esto, sobre todo también porque nosotros tenemos un programa que se llama Portal Ento Digital, imagino que se habrá comentado, que ayuda a que personas que no tienen conocimientos ofimáticos o digitales o en determinadas herramientas como Java, Azure y demás, también se puedan formar, Python se puedan formar y puedan tener un trabajo en el futuro, pero también es muy importante que esto venga acompañado con una labor de acompañamiento por parte de las empresas, ¿no? Entonces, bueno, yo quería preguntarle a Francisco dos cuestiones, ¿no? Porque, bueno, deciros que hace un par de semanas se publicó y se presentó el libro blanco del empleo de las personas con discapacidad con el servicio público de empleo, ¿no? Y es una herramienta muy importante que nos va a ayudar a hacer determinadas reflexiones de cara al futuro del empleo y a mí me gustaría preguntarle a Francisco dos cosas. Primero, que si crees que el marco legislativo ahora es suficiente para garantizar que las personas con discapacidad o con grandes necesidades de apoyo estén realmente integradas, ¿no? Y si no es así que se debería cambiar porque obviamente todos pensamos que no estamos lo suficientemente representados en el sistema productivo y todos los equipos cuanto más rentables, cuanto más diversos son, más rentables son, Entonces, según tu criterio ¿el marco legal es suficiente? ¿Qué debería cambiar para que haya un aumento en el sistema productivo de personas con discapacidad? Ahí es nada. Ahí es nada. No sé si soy la persona más adecuada para contestar. Yo, a ver, evidentemente creo que por los datos, los datos nos dicen, es decir, un marco legislativo nos debería permitir conseguir algo. Y los datos nos dicen que no lo estamos consiguiendo. Por lo tanto, parece que algo falla. Si las personas con discapacidad no tienen una empleabilidad similar a las personas que no tienen discapacidad, evidentemente el marco legislativo no está funcionando o no está facilitando. Hay muchas más cosas. Es decir, evidentemente hay una serie de determinantes sociales que operan aquí y hay muchas más cosas. ¿Qué cosas deberían de cambiarse? Desde mi punto de vista tiene que haber, yo creo que una cuestión antes de llegar al tema de la empleabilidad, antes de llegar a la empresa. Lo comentaba antes Luis Miguel, lo ha comentado Carmen. Yo creo que es muy importante que las alianzas se produzcan antes. Es decir, una persona no puede desear incorporarse al mundo laboral si primero se le ha hecho creer que no es posible y segundo si desconoce las posibilidades que puede tener. Es decir, nada que yo desconozca puede moverme. Eso de partida. Por lo tanto, yo creo que hay un marco complementario que tiene que ser el marco educativo que no está aquí contemplado y que además debe de trabajar, tú decías, las competencias blandas. Claro que sí. Tienen que estar ahí porque si no, lo que estamos construyendo son modelos que cuando queremos llegar al marco de la empresa ya están fuera. Ya están fuera, ya no pueden entrar. Es decir, tenemos ahí como una... Y luego, esto es un este muy general. Luego, ¿qué herramientas se ponen en funcionamiento? Las herramientas que se están poniendo en funcionamiento... Yo vengo sobre todo de enfermedad mental. Los centros de rehabilitación laboral, por ejemplo, que en teoría pues tienen que ser espacios que acerquen a las personas. Fijaros, ya simplemente el nombre de rehabilitación que tiene que ver mucho con el propio marco de cómo está concebida la ley, rehabilitación es volver a un estado actual. ¿A qué estado actual vamos a volver en algunas ocasiones? O sea, ¿qué estamos hablando con la parte de rehabilitación? Y luego, por tocar otra parte, la parte de los apoyos. La parte de los apoyos del empleo adaptado y tal. Yo voy a poner otro ejemplo aquí que yo creo que desde la legislación se ve claro que no está. Yo... Podemos cosificar los apoyos, los podemos identificar muy claramente cuando es un apoyo relacionado a lo mejor con cuestiones de accesibilidad que en muchos casos no existen con cuestiones de herramientas informáticas, etcétera, que en muchos casos no existen. Pero vamos a suponer que yo lo he vivido muchas veces con la enfermedad mental el apoyo que necesita una persona que tiene una ansiedad anticipatoria hacia determinadas cuestiones. Yo he visto muchos itinerarios que han fracasado en el momento de la incorporación a la empresa precisamente porque puede haber una reducción de la producción atendiendo a... Pero al final la persona no ha sido ni capaz de llegar. No ha sido ni capaz de llegar porque el problema de su adaptación no tenía que ver con el ritmo de trabajo. Yo, fíjate, Dani, como joven y como miembro del movimiento asociativo, a mí de lo que está comentando Francisco, hemos hablado del mapa de empatía de los jóvenes, pero también habría que hablar un poco de lo que se está haciendo desde el movimiento de lo que hablábamos. Nada para las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad. En tu otro gorro de joven miembro del CERMI responsable de la Comisión de Empleo del CERMI de los jóvenes, ¿qué nos puedes contar que creas que sea importante resaltar de la labor que desde el movimiento asociativo se está haciendo? No solamente para poner en marcha nuevos proyectos, para que los que se están haciendo no fracasen, sino también los desafíos que estáis abordando para garantizar la participación de los jóvenes con discapacidad en diferentes aspectos de la vida cotidiana y comunitaria. bien, pues, a ver, desde el CERMI principalmente queremos intentar ser una entidad que permita a las personas con discapacidad tener acceso a cierta asesoría, bien, brindándoles apoyo, brindándoles quizás los contactos, diciendo con quién o a dónde deben de dirigirse a la hora de, por ejemplo, conseguir empleo, ¿vale? Entonces, en términos generales, desde el CERMI esa sería, digamos, nuestra función principal, recoger o intentar acceder, llegar a todo este colectivo oculto, a todas estas personas que de repente no están en el radar, pues, intentar llegar a ellos a través de diferentes medidas y canalizarlos, canalizar sus inquietudes, intentar resolver sus necesidades, etc. Eso por un lado. Luego, también procuramos empoderarlos, es decir, que también ellos sean proactivos en la búsqueda de empleo, que ellos también sean proactivos en su incorporación a la sociedad, en la reivindicación de sus derechos, que no se queden esperando simplemente que se lo den todo servido, sino que sean ellos quienes van a la búsqueda, quienes luchan por si hay alguna injusticia o si hay algo que debería de cambiar, pues, que sean ellos el motor del cambio. Luego, también, desde entidades como el CERMI, lo que procuramos es este colectivo que muchas veces no tiene nada de experiencia, pues, intentamos brindarles esa primera experiencia para que ellos puedan asumir responsabilidades, para que ellos puedan asumir compromisos y así también que se vayan preparando para el mundo laboral. En definitiva, lo que pretendemos desde entidades como el CERMI es hacer ver a los jóvenes que somos precisamente eso, jóvenes, con la J de estar juntos, con la O de ser objetivos y optimistas, con la V de ser valientes, con la E de ser ejemplo, de ser esenciales para el cambio, con la N de no dejar que nadie nos pise nuestros derechos, con la E de estar a disposición de quienes quieran colaborar con nosotros en esta lucha y con la S de solo parar cuando se hable de una igualdad real de oportunidades. Lo que también pretendemos desde el CERMI es que mostrarle a las personas, a los jóvenes con discapacidad, que nuestra discapacidad nos permite ver de qué somos capaces realmente. Nuestros sueños en un principio parecen imposibles, luego improbables, pero lo que queremos es que los veamos luego como algo inevitable, como algo que, gracias a esta asesoría, a este encaminamiento, pues nosotros podamos ir a por todo, porque definitivamente la inclusión es la puerta, pero nuestras acciones, nuestra proactividad definitivamente es la llave. La verdad que te vamos a comprar este lema que yo creo que va a ser el motivo de este congreso y que nos va a recordar a todos qué significa ser jóvenes. Carmen, de todo esto que estamos contando y de todo lo que desde INCERTA hemos hecho en estos cuatro años, ¿con qué nuevos proyectos, nuevas iniciativas te quedas? ¿Con qué te gustaría resaltar para poner sobre la mesa y que se vea ejemplificando qué hemos hecho nuevo? Hemos hecho muchísimas cosas, muchas en el terreno, cerca de los jóvenes, lo que comentaba antes, ese salir a los ayuntamientos, esas reuniones más en el día a día con el movimiento asociativo, ese trabajo con las familias, el acercarnos a todos los centros educativos, trabajar con los orientadores, con los equipos, pero yo creo que hay dos hitos que recogen todo esto y lo muestran de una forma más clara y que se podrá mantener en el tiempo, que por un lado es la Comunidad por Talento Joven que presentamos el año pasado, que es un espacio de encuentro para familias, para profesionales y para jóvenes con discapacidad que pretende ser ese espacio de conexión donde se puedan compartir tanto contenidos como experiencias e ir generando ese cambio y esa transformación. En la Comunidad Joven las familias pueden encontrar información de todo tipo, o sea, pueden encontrar información, por ejemplo, el impacto económico que puede suponer tener una persona con discapacidad en la familia, cuáles son los recursos educativos que puedes tener, cómo tienes que acceder a determinados productos de apoyo, para los profesionales cuestiones tan básicas que igual los que estáis aquí os parecen como muy obvias, pero hay profesionales que desconocen el mundo de la discapacidad, qué supone tener una persona, por ejemplo, con discapacidad auditiva en el aula, con qué otros profesionales me puedo relacionar para poder intervenir mejor en el contexto educativo con las personas con discapacidad. Y los propios jóvenes pueden ver experiencias de otros jóvenes que ya tienen una historia de éxito, que ya tienen su proyecto de vida. Y cuando digo una historia de éxito no es ser famosos, sino que realmente hayan podido conseguir lo que querían en el empleo. Yo ayer, en la mesa que teníamos con los creadores y creadoras de contenido, pensaba la fuerza que tiene ver a alguien que cuenta en primera persona cómo ha conseguido lo que quiere. Y eso es la comunidad por talento joven. Es ese espacio donde se cuentan las cosas en primera persona, seas familia, seas persona, seas profesional y que puede generar motivación y cambio para los demás. Y luego, yo creo que el otro hito, Virginia, es este congreso. O sea, realmente, este espacio nos permite ver que eso que contamos a veces como teoría, que eso que intentas trabajar desde el cambio, es que es una realidad. Hay un montón de profesionales de inserta, pero hay muchísimos profesionales de otras entidades. Algunos estáis aquí, hemos trabajado con vosotros en el día a día. Un hito también, yo creo que muy importante y que me olvidaba, es trabajar con los profesionales de los centros base, de los centros de valoración de personas con discapacidad, porque en ese mapa de empatía se nos ha olvidado comentar que muchas veces la activación empieza por reconocer que tienes una discapacidad, pero tienes que reconocerlo desde la seguridad y sin miedo a que te etiqueten y te discriminen por ello. Y cuando eres joven eso es muy difícil de entender porque no queremos ser diferentes, queremos ser iguales que los demás. Entonces, yo creo que este congreso es el segundo granito de lo más público que permanecerá y se repetirá, pero yo creo que el trabajo del día a día, de los técnicos y técnicas alianzas y de los compañeros de otros sectores para mí es lo más significativo y que eso se traduce, como decíamos antes, en más de 500 personas que tienen oportunidades y de otras que las están consiguiendo, porque no significa que solo las hayan conseguido 500, sino que hay dos mil y pico que siguen trabajando en ellas y que cada día entran por la puerta jóvenes que no se habían planteado en ningún momento el trabajo como una opción de vida. Gracias. Totalmente de acuerdo y desde Fundación 11 Inserta estamos impulsando proyectos como Unidiversidad, que es un proyecto que pone a los jóvenes con discapacidad intelectual en el entorno universitario en igualdad de condiciones con sus compañeros y otros muchos proyectos como Estudio en el Extranjero, en fin. Hemos hablado mucho, pero a mí me gustaría que Luis Mí sacase la bola de cristal, no sé si se la habrá traído, pero como esta mesa se llama Balance y Próximos Pasos y nosotros ahora desde Inserta en Fundación, estamos escribiendo nuestra carta a los Reyes Magos, aunque sea verano, nuestros programas de petición de fondos para el futuro y cómo queremos seguir trabajando en los próximos siete años con los jóvenes con discapacidad y con las personas con discapacidad. A mí me gustaría preguntarle a Luis Mí como empleador, como persona que conoce tendencias en el mercado y que es de donde nosotros también tiramos y preguntamos para poder hacer una formación que sea útil y que no esté separada de lo que las empresas demandan y lo que el mercado demanda. ¿Cómo crees que va a evolucionar el mercado laboral en los próximos años? Ya sé que no tienes la bolita de cristal, pero ¿cómo crees que va a ir la inclusión? ¿Qué se va a demandar? Y todos los jóvenes que están aquí, sus padres y madres, también las entidades de movimiento de la discapacidad y otras muchas instituciones. Yo creo que también es importante saber y orientarnos para que todo lo que se haga tenga una finalidad que es que tengan un empleo. ¿Por dónde crees que van a ir los tiros del futuro? Mira, Virginia, si quieres te contesto empezando un poco por lo que yo he vivido como profesional hasta ahora. Yo llevo 12 años trabajando en la misma empresa, no sé si es bueno o malo, pero llevo 12 años y en estos 12 años he visto cosas en mi empresa que al final es una multinacional, pero es una empresa, es un reflejo como puede ser cualquier otra multinacional que aquí en Madrid además tenemos muchas. Entonces, yo he visto cambios en los últimos años reales, o sea, cambios en la visión, en la estrategia de las compañías en que al final esto no es algo de recursos humanos como oye, somos gente guay, hacemos cosas chulas, no, o sea, yo ahora sí que veo que ya el negocio y los puestos de dirección pues esto tenemos sponsor incluso y nos pasa a nosotros y nos pasa a más empresas. Entonces, esto está llegando y está calando y es como tiene que ser, tiene que ir de arriba a abajo y no tiene que ser algo exclusivo de recursos humanos que parece que estamos ahí y que no. Entonces, esto está pasando. También hay que ser críticos, o sea, una cosa es tener la estrategia y otra ponerla en práctica. Entonces, esto empieza, lo comentaba antes Francisco, la parte formativa desde los colegios sin duda porque al final en las empresas que nos ocurren en el día a día pues que vamos con prisas, tenemos prisas para todo. Oye, que sale una vacante, pues tenemos que cubrir la vacante ya porque si no, pues claro, la gente trabaja a turnos en las estaciones, por ejemplo, o en las propias oficinas. Oye, que hay que lanzar este proyecto sí o sí. Pues vamos con prisas a todos lados. Entonces, el tener la posibilidad de colaborar con expertos, como son la Fundación, a través de Fundación Inserta con el Grupo 11, tener esa expertise que nos dais, esa forma de darnos información, de ayudarnos, etcétera, yo creo que ese tiempo que invertimos, que es una inversión de tiempo también, a futuro nos va a ayudar a ser más diversos que es lo que queremos. Y empieza por ser críticos, sin duda. Entonces, ¿qué va a pasar a futuro? Pues yo estoy seguro que aparte de lo que mencionaba antes de que cada vez vamos a trabajar más, eso seguro, todos, pues tenemos que tener modelos muy inclusivos, centros de trabajo que sean motivadores, pero eso, lo de ser motivadores es la empresa la que tiene que motivar a sus plantillas, ya sea gente joven o ya sean los baby boomers. Entonces, a futuro, yo estoy seguro, estoy seguro y yo creo que por lo menos el compromiso, el mío al personal lo tenéis y el de mi empresa seguro que también que intentaremos siempre que esté en nuestra mano, que será, que lucharemos por ello desde hoy, desde mañana y desde ahora cuando salga, pues igual, pues intentar ser y seguir siendo más inclusivos y no solo quedarnos en los hechos, sino quedarnos en, o sea, quedarnos en la teoría, sino llegar a los hechos. Francisco, ¿tú cómo, qué crees que debemos afrontar en los próximos pasos? ¿No? Servicios sociales, empleo, ¿cuál es tu, tu point para esto? Bueno, yo creo que se tiene que desarrollar muchísimo la perspectiva de lo que se habla, ¿no?, del modelo social de la discapacidad y desde ahí, desde el trabajo social, yo creo que hay un montón, no solamente desde servicios sociales, sino también desde los servicios especializados, hay un montón de trabajo por hacer, metiendo, ¿no?, metiendo la progresión, porque en el momento en que cualquier diferencia individual cause un elemento de exclusión, es un elemento de trabajo para el trabajo social y es un elemento de preocupación para el trabajo social. Esto a nivel genérico. Yo creo que además de los profesionales que estamos en el ámbito de la exclusión, de la intervención social, debemos de tener muy claro que al final la construcción de una sociedad más justa se hace desde lo colectivo, desde lo comunitario, es decir, es muy difícil romper con determinadas estructuras, con determinados determinimos sociales, si no empezamos a trabajar desde el ámbito más comunitario. Entonces, yo creo que todo esto empieza porque una persona con todas sus interseccionalidades que además nace o vive y vive en un barrio en el que la expectativa del éxito es muy pequeña, esa persona tiene que tener las oportunidades y las posibilidades para construirse una expectativa de éxito diferente. Y eso está pasando con los y las jóvenes que a lo mejor no tienen ninguna discapacidad cuanto más con las personas que tienen una discapacidad. Yo creo que tenemos que vincular mucho en esta alianza que habláis de alianza, tenemos que vincular mucho y además estar muy en coordinación de servicios sociales y servicios sociales especializados y sanidad, cuidado, que no sé que todo el ámbito sanitario es donde también a veces se identifican las cuestiones con el mundo educativo. Yo creo que el mundo educativo ha salido mucho aquí es principal, es decir, es un elemento tiene que ser un elemento de equidad para aquellos contextos en los cuales estos determinismos que hemos planteado son complejos de trabajar. Es decir, si una persona no encuentra en su contexto familiar estímulo, lo tiene que encontrar en la escuela. Carmen, y desde Inserta, nosotros ahora que estamos, como digo, planteando nuestros programas a futuro, ¿qué crees en qué crees que tenemos que centrarnos? ¿Qué planteamiento harías tú que no estamos haciendo o que estamos haciendo y que tiene que reforzarse? ¿Qué pedimos nosotros desde Inserta? Yo creo que hay dos puntos clave. El primero es plantearnos que en ocasiones se necesitan recorridos más largos para llegar al empleo. A veces queremos que todo sea inmediato, pensamos que una formación tiene que llevarte directamente a la empresa y hay veces que se necesitan recorridos más largos para trabajar esas competencias personales, también para trabajar esas competencias técnicas y también para trabajar desde el principio con la empresa. Es decir, la empresa tiene que estar desde el momento en el que nosotros iniciamos la orientación con los jóvenes porque así podremos construir y me voy a quedar con un término que utilizaste, Dani, que me gustó mucho que es encaminamiento. Porque a veces decimos camino, que acompañamos en el camino, pero el encaminamiento es darte la opción de caminar tú solo con la guía que necesitas y creo que ese es un término que nos puede venir muy bien para el futuro, ¿no? Utilizar, o sea, tener encaminamientos que pueden ser más o menos largos, más o menos cortos, pero que van a contar siempre con los profesionales de apoyo. Entonces, ahí lo engancho con el segundo reto que tenemos de futuro en INSERTA que es poner más foco en los apoyos, en los apoyos necesarios para que personas con mayores dificultades, para que jóvenes con mayores dificultades puedan empezar a buscar empleo, o sea, puedan empezar a participar en ese proceso que es complejo, pero que a veces sin esos apoyos no es posible iniciarlos. Y ahí coincido con Francisco cuando planteabas los temas de accesibilidad, pero hay otros apoyos, hay apoyos a la comunicación, hay otro tipo de soportes, de ayudas que son muy difíciles de incorporar en la empresa y nosotros tenemos que incorporarlos también en nuestros procesos. Estos yo creo que son los retos, pero hay cosas de las que hacemos que tenemos que hacerlas mejor todavía, Virginia, que las cuento así como muy rápido, pero que es la parte de la formación, creo que tenemos que ser muy innovadores en nuestra formación, pero también muy innovadores en cómo acompañamos o cómo llevamos a ese encaminamiento a los jóvenes que llegan a nosotros para que tengan la mejor formación. Y con las empresas creo que tenemos que dar un paso más allá. Llevamos hablando de esas competencias blandas todo el tiempo que intentamos trabajar, pero a veces yo no estoy muy segura de cómo se evalúan en las empresas. Sí que se demandan, pero no cómo se evalúan. Se siguen haciendo evaluaciones a veces o procesos de selección muy tradicionales en base al currículum iguales para todos. Entonces, creo que en Inserta tenemos ese reto de seguir activando, que más jóvenes vean el empleo como una oportunidad, plantearnos itinerarios más adaptados a las necesidades de cada joven, involucrando a la empresa en todo ese proceso porque vamos a formar a vuestros profesionales, vamos a acompañar a vuestros profesionales y no podéis estar solo al final, tenéis que estar desde el principio y los apoyos como herramientas claves para que todos podamos conseguir un trabajo y ahí me voy a quedar con una frase de Mireia para que todos podamos ser libres porque realmente el trabajo lo que nos da es la libertad de ser lo que queremos ser. Sí, totalmente. Bueno, le voy a dar la palabra a Dani para que también él dé sus tips y después os voy a dar a cada uno un pequeño 30 segunditos para que nos dejéis alguna cuestión que queráis trasladar y que nos haya tratado. Ya vamos cerrando. Dani, de todo lo que se ha dicho ¿qué quieres aportar? Aparte del lema del Congreso, yo creo. Bueno, a ver, yo creo que los desafíos que tenemos de cara al futuro por un lado desde la perspectiva del mundo asociativo tenemos la propia sociedad y cómo vamos a solventar esto pues a través de sensibilización. Queremos que la discapacidad no sea un tabú sino que sea vista como una característica más dentro de la diversidad. Luego, otro problema que tenemos otro desafío que vemos en el futuro y que lo vemos en el presente y que también si vamos un poquito más atrás no se ha corregido ha sido el tema de ver la discapacidad como una minusvalía como algo por lo que hay que tener caridad. Y nosotros pretendemos resolver esta situación pues demostrando que somos útiles, que somos igual de productivos que cualquier otra persona. Evidentemente esto depende muchas veces del qué y el cómo pero si tú me aseguras que el qué y el cómo es accesible pues ahí estaríamos hablando realmente de igualdad de oportunidades. Luego, otro desafío que tenemos es la propia participación. lo que se venía comentando de este colectivo oculto pues lo que nosotros nos planteamos para poder llegar a ellos es seguir creando espacios como este congreso de participación, de debate en donde cada vez podamos ir llenando auditorios como este de mucha más gente en donde todos podamos dar nuestras ideas y todos nos llegamos para casa pues un souvenir de aprendizaje. y por último otro de los desafíos que vemos es el propio miedo, la desmotivación, la duda, el tener miedo de salir de casa y en fronte de los problemas y para eso pues simplemente el miedo se resuelve pues con más miedo involucrando a las personas y ya está. Yo creo que si alguna vez alguien tuvo la oportunidad de andar en bici pues la única forma de aprender a andar en bici fue quitándole las rueditas y para adelante por lo cual yo creo que para poder resolver este gran desafío que tiene la sociedad pues simplemente hay que agarrar a todos nuestros jóvenes con discapacidad ponerlos en ese encaminamiento que comentábamos y que tiren para adelante porque desde mi punto de vista a ver los jugadores los tenemos lo que pasa es que están en la banca yo creo que tenemos que darle minutos de juego para que vayan a marcar goles pero los tenemos. Totalmente pues yo os invito a ver un par de campañas que lanzamos en Inserta una se llama Un futuro de miedo o hago la palabra de miedo porque si nos ponemos y tenemos mucho que ofrecer ese futuro que nos puede dar miedo va a ser espectacular y ahí vamos a intentar entre todos hacer un ecosistema como hemos dicho antes en el que nos sintamos más confortables y una campaña que vimos ayer que era No te rindas nunca la primera y la segunda y que yo creo que es muy importante también y que ha sido un aldabonazo y un cambio de paradigma os voy a dar la palabra 30 minutitos no sé 30 minutitos perdón 30 segundos perdón es que estoy muy a gusto nada es que estoy muy a gusto ya me he despistado Luis pues si quieres 30 segundos por favor sí claro que sí bueno yo antes de nada Carmen seguro y estoy convencido de ello que tenemos que empezar a colaborar antes entonces cuenta con nosotros cuenta con BP y estoy seguro que el resto de empresas pues también lo harán y cualquier cosa que podamos el tiempo que podamos invertir ahí seguro que a futuro pues tendrán los resultados y yo quería contar despedirme con un ejemplo que me ha pasado esta mañana justo porque estamos justo con unas formaciones que comentaba antes y prácticas no laborales en Tenerife que las acabamos la semana pasada y en el sur de Tenerife y ahora se van a hacer otra formación donde en principio no íbamos a participar pero porque es además en el norte y ahí tenemos menos estaciones y finalmente bueno nos han dicho que había algunos participantes que querían estar en BP entonces yo he ido a preguntar a una de las estaciones de servicio que es Poligono Wimar esta mañana ya os digo porque además justo la parte práctica cae en mitad de agosto entonces yo en mitad de agosto antes comentábamos también que nos íbamos todos de vacaciones no sé si no vamos a ir juntos pero a la misma fecha no vamos y claro yo estaba ahí con prejuicios diciendo pues no sé porque justamente finalizo las otras prácticas les habrá llevado tiempo invertir en gente que quiere aprender gente que tiene discapacidad y pregunto al jefe de estación y me dice mira me han dicho toda la plantilla que están encantados o sea que yo en agosto también me voy un par de días pero se queda la encarga de turno y los compañeros que les he preguntado aquí fuera todos quieren que tener más gente de pues eso personas con en este caso con discapacidad y quieren enseñarles no os imagináis lo difícil que es a una persona porque somos personas de costumbres ¿no? como decíamos también antes el cambiar cualquier cosa en un trabajo o sea pues ahora en vez de vender esto vamos a vender esto otro pues no os imagináis lo difícil que es y mira temas de estos que a lo mejor nos parecen que pueden ser complicados o muy difíciles pues todo lo contrario o sea al final la sociedad está más que preparada para seguir creciendo y para seguir siendo cada vez más diversos y los centros como las compañías cada vez más inclusivas sin duda muy bien Francisco pues tus 30 segundos es que estaba tan a gusto que he dicho vamos a ir un rato más si me pongo a hablar a lo mejor los hablo bueno bueno yo creo que el mensaje tiene que ser que igual que otras otras cuestiones sociales igual que la pobreza igual que la exclusión la discapacidad y dentro de una sociedad como la nuestra no puede ser un problema de las personas con discapacidad es decir al final esto es algo que nos tiene que implicar a todas y a todas porque habla de lo justo de la injusta que es la sociedad en la que vivimos entonces desde ahí yo creo que básica es simplemente hablar de eso de que no debe ser algo de la discapacidad sino que tiene que ser algo que nos afecta a todos y a todas y desde ahí yo creo que esa alianza tiene mucho sentido pues Dani tu minuto de oro ahora que está tan de moda el minuto de oro dejar el final para al final a Carmen como parte de Inserta y la entidad que promueve el Congreso Dani pues tu minuto de oro vale pues mi mensaje es bastante simple no podemos crear un nuevo comienzo vale pero si podemos definir un final diferente y esa es la idea que quiero transmitir con todo lo que mi intervención en este Congreso y también aprovechar también el espacio para reivindicar al CERMI como un aliado más dentro de este tipo de encuentros vale como un valor añadido dentro de esta ecuación que al fin y al cabo pues lo que queremos que arroje como resultado son acciones son soluciones por lo cual cuentan con el CERMI como entidad paraguas de de otras organizaciones y asociaciones de personas con discapacidad pues como un aliado como un ente que abre sus puertas para cualquier tipo de colaboración presente y futura bueno pues le voy a dar la palabra a Carmen simplemente dar las gracias a los que nos acompañáis aquí en presencial y a los que estáis online 3.000 personas activadas casi 500 contratos pero aunque hubiese sido una habría sido suficiente porque esto y el empleo lo hemos dicho cambia la vida de las personas y no solo las suyas sino las de su entorno Carmen tu minuto de oro y lo he dicho gracias a todos me quedo con ese piel con piel que hablabas tú al principio que se complementa con todas estas alianzas y mi mensaje no va para los que estáis hoy aquí ni para los que estáis en streaming va para todas esas personas que en algún momento puedan visualizar este congreso que ahora mismo piensan que no tienen ninguna oportunidad que no van a poder trabajar que están llenos de esos miedos que hablábamos en el mapa de empatías para que realmente den ese primer paso busquen al profesional que tengan más cerca que consigan llegar hasta nosotros y que espero que dentro de siete años sean uno de los casos de éxito que podamos estar compartiendo aquí muchas gracias y ya está gracias 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 gracias